Hola a todos y todas, hoy os traigo el TBR del mes de febrero y vamos con el vídeo. Bueno, en este mes tengo un montón de lecturas nuevas que empiezan, algunas las terminamos, otras estaremos con ellas. Y bueno, lo primero, dos libros en digital que estoy leyendo, que los tengo aquí en el móvil para que no se me olviden. Estoy por una parte leyendo No es lo que parece de Sonia Rocos, dejaré captura de pantalla por alguno de los dos lados. Y también en digital estoy leyendo Todo lo que sucedió con Miranda Huff de Javier Castillo. También os dejaré por algún sitio, captura de pantalla. Y bueno, los libros que ya tengo empezados, por una parte estoy leyendo Naturaleza Muerta de Douglas Preston y Lee Conchay. Que nada, esto lo estoy leyendo por mi cuenta, llevo muy poquito, llevo nada, 60 páginas de nada. También en lecturas conjuntas de locura conjunta, valga la redundancia. Estamos leyendo Aquitania de Eva García Sanz de Ulturi, que es el único libro que me falta por leer de ella. También llevamos bastante poquito, nada, 118 páginas, será más o menos una cuarta parte del libro. Y estamos leyendo también Lionheart de Anna Rose, que es el primer libro, creo que es una trilogía. Llevamos 220 páginas, será más o menos la mitad del libro, sí, porque tiene unas 450. Y ahora empezamos con todos los libros que empiezo este mes. Por una parte, Cazadores de Sombras, las crónicas de Magnus Bain. Ahí podéis verlo, ya le quité la portada porque tengo la costumbre de quitárselo. También vamos a estar leyendo, todo esto son lecturas conjuntas, ¿eh? El Reino Eterno de Laura López Alfranca. Rabia de Stephen King. También estaremos con El Pasillo de la Muerte, de Stephen King. Como ya sabéis, creo que lo comenté en algún vídeo, mi reto es intentar leer un libro al mes de él, o terminarlo, aunque lo vaya leyendo a lo largo del tiempo, para ver si me logro poner al día con todos los libros publicados. Pero bueno, eso es un poco imposible porque saca dos otros libros al año y cuesta muchísimo. También La Isla de las Mariposas, de Corina Bowman. La Vida Invisible, de Adi Lagú, de Victoria Sof. Ovi y Suá. También tenemos La Música de los Prodigios, de Costa Alcalá, de estos dos autores. También La Flor y la Muerte, de Iria G. Parente y Serene M. Pascual. Ahí lo tenéis. También tendré que le tengo muchísimas ganas a Las Cinco Mujeres, Las Vidas Olvidadas de las Víctimas de Jack el Destripador, de Hallie Rubenhall. A ver, que voy a coger los últimos que me quedan. Por una parte, Retorno, de Sebastian Fitzgerald, o como se pronuncie, no lo sé. También tenemos, esto es una relectura, que es Viven, de Pierce Paul Reed. En esta edición que me cogí hace unos meses. También Trono de Cristal, de Sara J. Más, el inicio de esta trilogía. O sea, no lo sé muy bien. Y también, por último, El Internado Suizo, de Johanna Kutman. Y bueno, este es el TBR de mes de febrero. Como veis, que vais a estar leyendo todos estos libros. No quiero decir que me los termine, porque muchos son lecturas conjuntas. Que vamos a ir leyendo X páginas o X capítulos a la semana. Y se van a ir terminando a lo largo de los meses. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le des a me gusto, suscribáis a mi canal. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.